Pero bueno, antes que nada, no sé. Ahí está, techo de prisión, ya que es la última. Dale, me cabe, me cabe. Bancamos el techo hasta el final. Total, tenemos el bike station ahí cerca. Uno salta, compra y lo tira dentro del lugar y listo. Igual sí, yo vivo en Capital, vivo en Recoleta, boló. El único que vive ahí en otro país es Nacho. Pero no sabe lo que vive allá. Ojo, me parece que... Igual es el país de mi vieja, así que no puedo hablar mucho. Uy, hay un agujero ahí. Si se rompe en el medio. Cae gente, cae gente, un montón de gente cae. Uy, la puta madre. Les pueden pegar un tiro si quieren, eh. Yo le pegué algún tiro, pero... Están todos muertos, ves que hablas. Están todos muertos, ves que hablas. Visto, pero están aniquilados. ¿A qué? Lo siento. Lo siento. Solo necesitáramos una carnada que se lle... que... que... ...los ejes sin malas. Y esta vez no fui yo. Está bien, a ver. No, me parece bien. Con la pistolita lo mataron. Che, para, está lleno de... Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Marca, marca, marca. Estoy yendo con vos, pero... ¿en el fondo? No sé. Los estoy escuchando. Ah, ok. Ahí abajo están. Acá te hice una sniper a vos. Sí, están allá. Están allá. Cómo me jode que rompan el techo así. No me gusta. Hay gente abajo, eh. Sí, los escucho al lado. Escuchen, escuchen. Por acá como ninja, por el costado. Espero que no me escuchen. Vamos a convidar. Me gustó la idea. ¿Por abajo? Gente. ¿Dónde? Boludo. Están en el fondo también. Había por todos lados. Pensé que sólo había en el fondo. ¿Dónde estamos yendo? No entiendo. No, yo me metí por acá al costado. Acá, acá. Hay gente adentro, eh. Pero ahí, de los dos lados. Y de allá también hay. No hay arma, no hay nada. Ulo, agarré justo sacando la tarjeta. Cayó uno. ¿Está el otro acá? Está acá, boludo. Lo bajé, también. Me levantás casco. Quedó nada más uno en el fondo. Listo. Gracias. Boludo, lo agarré justo sacando la tarjeta del fondo y me lo violé. Se escapó uno por allá al costado. Por acá al costado. Uy, me agarré uno para atrás, chicos. Me agarré uno para atrás. ¿Dónde estás? Está acá abajo. Está tocado. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Es malísimo. Listo. Listo. No tengo balas. Ya está, ya está, ya está. Tiro caja de balas. Era el último que ha dado. No, lo estaba cargando. Pero igual no llegamos a... Bueno, lo hemos hecho. Tienen loadout los chicos, eh. Agarren sus armas que tienen loadout. ¿Dónde? Avión, eh. Están haciendo el techo, eh. Tiene gente. Tiene gente. Tiene gente. Bueno, no sé. El chaco que maté tenía las dos arregladas. Estamos en el piso distinto, Milton. Vení. Están acá arriba, están acá arriba. Vení, vamos, vamos. Acá, 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 Nico. Bajo con ustedes. No, no, no. Esperá, esperá. Ahí está. Ahí está. Y es lo que yo te digo. Están acá arriba. Te estás mandando solo, Milton, eh. Guarda que puedas ir para abajo. Uy, había uno acá, boludo. Hay uno en la ventana. No tengo nada de corto. No tengo nada más. Guarda con esa ventana acá. Sí, sí, sí. Qué pelotudo. Metieron diez mil minas en la ventana. Se las rompí. Están arriba nuestro, eh. Sí, sí. Están acá. Alguien tiene ganada. Voy a petirme. ¿Qué metiste? ¿Minas? Sí, las minas. Las minitas. Ahí están. Para atrás. Sí, sí. La puta madre. Uy, lo que pega. Me sacaron toda la flaca, boludo. Ay, la da unía, la da unía. Murió. Quinto. Atrás. Guarda atrás. Uy, la puta madre. Cayó. Cayó también. Eliminado. Otra vez, del otro lado. Boludo, pero se están sacucheando. Arriba, viene gente. Para, para, no subas solo. No, no, no. Bien. Subí para mí nada más. Listo, no hay nadie. Vení ni conmigo. Salve la puerta. Bien. Yendo, yendo, yendo con ustedes. Vamos, Milton. Sí, juntémonos, juntémonos. Sí, adelante. Voy para allá. Lleando. No. Eliminado. Guardo uno en la ventana. Uh, hay otro lado. Ay, no se iba a bajarlo. Está ahí. Bájelo, 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 bájelo. Mira ahí. Listo. Ah, gracias. Me ha asustado que mira ahí. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, chicos. Sí, parame. Tengo que playear. No tengo... Ahí está más mola. Listo. Yo también. No encuentro una placa, boludo. Ahí está todo el equipo ahí, ojo. Se están yendo por arriba. Se están yendo por arriba ustedes. No, escalera, escalera, escalera de vuelta. Ahí está. Te comieron a mí, ¿no? Ay, se me trabo el pelotudo de mi personaje. Cubranme, cubranme, cubranme. Uy, son dos, son dos, son dos. Ay, boludo. Cuando le empecé a tirar al primero, cayó el segundo y lo tapó. No, me cagaron a tiro de dos. Imposible. La red se iba a otro lado, chicos. No, no, boludo. Le estaba reventando el cargador al primero, y el otro cayó justo enfrente y le hizo escudo humano. Y eso hizo que yo cayé al primero. Igual le estaba todo el equipo. Lo hicieron bien, igual. Sí, boludo, le hicieron bien. Cuando vieron que uno le estaba tirando, el otro saltó de delante y vendrá. Guarda, está todo el equipo debajo. Sí, necesito escuchar. Boludo, qué manera de bajar gente. Bueno, ¿a dónde quieren ir? No sé, yo no veo la tienda. Hay un loadout acá, pero no sé si vale la pena. Vamos, vamos, caigan ahí, caigan ahí. ¿Dónde es ahí? Sí. Al loadout. Jugadísimo. Pero bueno. Espera, caigo yo primero y digo así. Que antes... No, 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 no. Le digo, ¿verdad? Huevo, huevo, huevo. Bueno, no, no, dale. Ok, está bien. Ah, huevo. Me voy a hacerancede el bluFlam. No, ya. Vale. ¿Dónde llevas el segundo, boludo? Juanala, ¿no? Sí. O, estamos bien igual. Estamos, estamos de colonias. ¿Alguna, tiene placas? No. Bueno, ahora es que acabemos la operación Manco Desorientada vamos a rescatarlo a... Te dejaron la placa atrás ¿saben? No, no estoy yendo, hijos de puta. Me lo da un burluda Me hace un manco de eso Me encanta lo que hace un manco desorientado ¿Que eso qué? ¿Cómo? ¿Me estás llamando? No, no hay nadie ahí, puedes agarrar otra en casa ¿Cómo viene esa caja? Nadie agarre mi arma, voy a agarrar esta ram y la voy a cambiar y después voy a agarrar la mía Listo, te voy a robar el arma ahora por esta Fejo de puta Tengo que tomar esa, ¿no? ¿Dónde está la máscara? Me voy a comprar la máscara, ¿no? ¿Para quién? ¿Hay algo o no? Si me compro la máscara, eh ¿Hay 5-6? ¿Hay 5-6? No, sí, compré máscara y radares Pará, 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 que dejo una máscara acá tirada Compré dos radares Aprovechen que hay 5-6 y 15 lucas Compré uno, a ver si quieren Taca abajo el light station Aprovechar las trades Compré y yo ahora Está bien, pero tienen 15 lucas se pueden comprar una vez Ahí va Compré sacando self revive, chicos Por favor Denme volar Está bien, es que estaba barato todo A ver el selfish no alcanza No creo Listo Ahí hay un self revive Alguna de reloj y listo No, no llego Está dos lucas No, no consigo más cosas Bueno Compré uave y lo llancé todos a cagar No está el self revive Me mentiste Estaba por ahí Tomá, te dejo 900 más Está dos lucas, compréme otro más Es que... perdón, pero me enseñaron a este mundo capitalista que se nota purazo Te ha agarrado otro Me compré un self Me compré un mortero entonces No me alcanza por otra cosa Bueno, ya fue, ya fue No me compré el self Ya fue Te doy uno de los que me sobran Ah, no te entendí que querías un self revive Perdón Hace dos horas que estoy diciendo que sale dos lucas Escuchame, boludo Vení, vení abajo, vení acá abajo ¿Dónde estás? Acá ¿Agarraste esa arma? Agarraste la yota Y cambiarla en la play station Sí Yo no me agarro ¿Dónde está la play station? En el celeste hay un equipo a tercero La play station es acá, acá ¿Dónde está? Ahí hay gente, adelante Ahí, lo que está marcado ¿Dónde? ¿Dónde está marcado? Ahí arriba Ahí la vi, ahí Yo ahora me enterrobo la ¿Te tiro un self? Sí, sí, fíjate Tenés capaz lo tenés de hacer varias veces No, tiro cualquier pelotudes Sí, te tiene que tirar Volvé a cambiar la misma arma Hasta que te quedes sin estrellitas Ok Grupo Gokar Estrellitas Guarda, hay un sniper En... No, me la cambio solo por... No funciona, bueno yo Vale, ni porta, listo Tuve la intención de ayudarte Nunca más Sí Y bueno, funcionó La cambié veinte veces Y me dio... Tiene un radar Total, tengo varios chiquitos Ah, capaz de pender el arma también Ok Ahí está cayendo... Me limpió, boludo No vi que había un sniper enfrente, boludo La puta madre ¿Me llevas a levantar? Eh... Ahí te levantaste Ahí voy, ahí voy Estoy... Me acerqué ahí, boludo Viene gente de atrás por abajo Nos van a sandwichear Blackándome Ahí viene De abajo está Uy, boludo, quiero tirar el... Sí Tenemos gente atrás eh Sí, sí, sí ¿Tenemos que salir? Guarda, guarda por esta puerta Guarda por la puerta Guarda por la puerta verde No, la misma de antes Vamos por la costa Sí, pero tenemos... No, no Enfrente de la costa Tenemos snipers Todo de frente No, 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 no No te agarro Bueno, guarda, guarda Si lo dices guardadito, después vamos pegadito a la pared y ya está Sniper enfrente ya lo sabemos, ya lo sabemos, tenéis que usarlo quedo flasheado ahora no veo nada está ahí, cayó? no, la puta madre ahora hay otro más, eh hay dos más me quedé sin balazos gente por atrás gente por atrás viene ahí voy a ustedes ahí está tengo Specialist y se me bugeó no, me agarre Specialist y se me bugeó todo perdí las balas hay un Specialist nunca más ¿por qué? ¿qué pasó? Specialist, está bugeó y saca los perros guarda, guarda, hay uno ahí arriba guarda, guarda, hay uno ahí arriba guarda en verde guarda en verde, guarda en verde y un montón de gente acá arriba, eh guardan vení Nacho tiro, tiro, ve si tenemos gente dentro de la casa tengo Specialist, bien le va a tiro, chico cayó deja ganar tiros lo voy a estar levantando, eh guarda, guarda, tengo una más acá dentro le cae tiros, me bajó Fran, vení a tiro ¿y dónde están ustedes? dale, dale, dale pensé que estábamos entrando Fran, Fran bueno, está abajo tuyo lo bajé quedan ustedes no, si me levantan ahí te levanto ¿dónde está la tienda? uy, boludo, cómo tarda chico ya que no veo un segundo che, arriba donde me morí yo este es el especialista si quieren tener todos los perks bueno, juntos, juntos, para que si fue Nacho vení, vení, vení ahora sí, ahora sí guarda, tiene uno ahí, ahí adentro del lado amarillo, sí lo vi? está arriba, chico sí, debe estar arriba salí, salí, salí ok, vamos a tener que movernos acá, está bien un chuto ah, no, igual acá se afamos, se afamos vos tenés la protección para el gas, eh si, ¿lo tiro acá? no, 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 espera guarda ay, boludo lo tiro torcido si, les va a pegar a ustedes, guarda no te asomes tanto, no te asomes tanto ah, es el capo de morir con acá pero no es que no te pega vos no, si, el te pega que poronga si cuando yo te voy a tirar la protección del gas quedan cuatro equipos, boludo, como puede ser ahora, 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 ahora ahora que van a tener que subir hermoso, yo tengo máscara también si, están allá arriba los chabones vení, vamos rápido esa es la que está haciendo cornet hay que estar acá me quedo acá, boludo no, 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 no vamos a morir, boludo uy, se mandó arriba el cable no, mal mal a yushu, pero dale los caiga tíos en el mundo mirá vos me está justo a punto de levantar me la juego que no te da el máscara lo está levantando, así que dale tirá, tirá la bengala, la bengala, boludo salí, tirá la bengala uy, yo vuelvo no te vuelve a alguien ya fue, me quedo acá arriba no llegué, boludo si me levantaste no, no, tengo restock de los cositos, boludo pero no me puedo gana vos listo hermoso, porque tenía máscara y abrí un botiquín y me metí también el coso, boludo bien ahí o sea, subí, le estiré un poco con la ametralladora y me tiré después y me metí con la máscara de cosas así a que sea por el gas, boludo decí que tenía restock, boludo, pero no no llegaba a levantar ese el ulti el life le eché ruida, calentó bien ahí no, boludo, lo quise tirar para que haga tipo en diagonal para adelante y me lo tiró como de un costado si, si, si malísimo lo life no tiene sentido igual es la primera vez que hago algo pensado, boludo corría a propósito hacia el botiquín o sea, todo fue un plan increíblemente está muy bien lo usé un poco rápido dijo, tienen que ir para arriba yo me mandé para arriba muy mala idea pero quedaba... yo me mandé atrás, esperando que sean pocos pero había mucho humo tiré bastante, le saqué daño y tuve que saltar porque entre el humo dije acá muero, boludo no, no, lo hicieron re bien y después yo me quedé ahí arriba, esperando y si, que vas a hacer bueno no